Y hasta los insultos, porque eso afecta más a quien insulta que al que van dirigidos los insultos, tenemos que aprender a autolimitarnos, todos. ¿Por qué? Porque la gente está muy despierta, muy atenta, participa mucho más que antes y eso es lo que nos debe de interesar, además de estar bien con nuestra conciencia, estar bien con la gente, cuidarnos, porque si insultamos, nos excedemos, quienes nos respetan o confían en nosotros, empiezan a dudar. Entonces, todos tenemos que autolimitarnos, todos, y no dejar de garantizar el derecho a disentir y cero censura, nada de censura. No voy yo a hablarle a los dueños de la radiodifusora donde está Loret de Mola para decirles a nadie, nunca lo haría, sería traicionarme a mí mismo, nunca, jamás. Decía Lerdo de que la prensa se controla con la prensa, es la democracia, el que todos podamos hablar y al final la gente decide, pero no imponer, no callar, no censurar, mucho menos reprimir. Eso que les comentaba de José Gutiérrez Vivó, un gran comunicador, tenía un programa, esto para los jóvenes, aquí en la Ciudad de México, que era el más escuchado, un programa de radio, monitor y daba el servicio vial, había un ingeniero, Jorge Olea, sí, pionero, precursor, pues lo acabaron, se tuvo que ir, le dio asilo del gobierno de Estados Unidos, es que esto los jóvenes no lo saben. Ahora no, podemos no estar de acuerdo con lo que se dice, pero vamos a respetar siempre la opinión y la crítica de nuestros adversarios y de los periodistas y de los comunicadores. Muy bien, nos vemos mañana.